Destrozos en Turquía. Un terremoto de magnitud 7.3 sacudió este domingo la provincia de Ban, en el este del país. Las autoridades estiman que puede haber provocado entre 500 y 1.000 muertos. Equipos de rescate y voluntarios trabajan codo a codo. Buscan posibles sobrevivientes entre los escombros de casi 40 edificios que se derrumbaron. Los habitantes corrían por las calles en busca de un lugar seguro. Muchos, desesperados, buscaban información sobre familiares y amigos.